La simbología, las máscaras, la eterna batalla de fuerzas completamente opuestas, el encuentro entre el bien y el mal, la vida ante la muerte, la fuerza contra la destreza. El mundo fantástico representativo de nuestra cultura, de esa cultura urbana que se conforma con el acontecer diario. Este es el mundo de los grandes ídolos, en donde nacen y se hacen las grandes leyendas. De donde surgen aquellos ídolos que conforman la niñez, en donde salen esos superhéroes de carne y hueso, como el santo, Blue Demon, Mil Máscaras o cualquiera que cree nuestra imaginación. Así es el mundo del deporte espectáculo, la magia, los gladiadores. Esto es vivir la lucha, esto es...